... Bueno, esta actividad es una actividad que se enmarca dentro del Máster... ...en Ingeniería del Transporte Terrestre y Logística... ...que se imparte en la Escuela Politécnica Superior de Linares... ...este curso, ya en su segunda edición... ...este curso, por suerte, tenemos un número de alumnos superior... ...tenemos alrededor de 20 alumnos matriculados... ...el año pasado empezamos con un número inferior... ...y es la primera actividad que vamos a organizar vinculada al Máster... ...se trata de una jornada técnica sobre, la temática es el reciclaje... ...de residuos procedentes o derivados de infraestructura de la construcción... ...esta jornada es una jornada que se realiza aquí en la universidad... ...en la Politécnica, pero promovida e impulsada por un agente externo... ...que colabora con nosotros en el Máster, en este caso... ...por Juan Manuel Galdón, que tendréis ahora la oportunidad de hablar con él... ...que pertenece a la directora responsable de la empresa JJ Intec... ...o sea, por tanto, una actividad que se realiza en la universidad... ...la instancia e iniciativa promovida por una empresa externa... ...se abordan distintas temáticas relacionadas con el medio ambiente... ...con la gestión y el aprovechamiento de esos residuos... ...para firmes, para carreteras... ...y también toda la problemática asociada con la gestión de todos esos residuos... ...esta actividad pues viene a reforzar algo que para nosotros es muy importante... ...que es la relación universidad-sociedad-universidad-empresa... ...y en esa línea pues vamos a seguir trabajando ahora aquí... ...y esperemos que en un año o dos años en el campo científico-tecnológico... ...esa es la filosofía del campo científico-tecnológico... ...el tener dentro de un mismo recinto, lógicamente a la universidad... ...como elemento central, elemento sobre el que pivota... ...otros organismos y otras instituciones... ...y luego centros tecnológicos, empresas, empresarios, emprendedores... ...como he dicho anteriormente... ...en la primera actividad... ...se van a organizar tres actividades más vinculadas al máster... ...dos de ellas promovidas por el presidente del Consejo Social de la Unión de Segen... ...se están ahora mismo gestando... ...que van sobre el tema de los corredores ferroviarios y los nodos logísticos... ...y queremos traernos aquí a alguien de la Unión Europea... ...que nos hable sobre la financiación... ...un tema importante para Linares, para la comarca... ...y luego esa sería la segunda jornada o la segunda sesión de estas jornadas profesionales... ...y la tercera iría sobre lo que es la gestión y explotación de infraestructuras viarias... ...que es un tema también de actualidad... ...y finalmente vamos también a organizar una jornada sobre temas de gestión logística... ...también muy importante para el desarrollo de este territorio... ...un aspecto que... ...como vemos tenemos el salón de actos lleno... ...hemos tenido que habilitar una sala anexa... ...y se llevará a retransmitir las conferencias a la otra sala... ...y bueno, son actividades que tienen mucha aceptación... ...no solamente para nuestros estudiantes, sino también para los profesionales... ...esa, digamos, filosofía de universidad-empresa... ...si se hace bien y, digamos, la coordinación es buena... ...y en este caso la iniciativa parte de la empresa, por fin, funciona... ...y los resultados están ahí. Aportar nuestro granito de arena de la Asociación de Canteros... ...porque este proyecto para ponerlo en marcha... ...la empresa privada, pues es muy duro que lo pueda hacer solo... ...entonces con la colaboración de Diputación... ...que al final es quien está tirando de este carro... ...pues trasladarle a la sociedad y a los nuevos técnicos... ...que van a salir de la universidad... ...para que el día de mañana todos podamos colaborar en este proyecto... ...y sea socialmente rentable. Hombre, la verdad es que los profesionales que están saliendo ahora... ...son los que se van a adaptar a la nueva normativa que hay medioambiental... ...la sociedad ha cambiado mucho, antes los RCDs... ...pues se tiraban en las cunetas de las carreteras y ahí se quedaban... ...hoy estamos intentando que ese problema medioambiental que hay... ...busca una cuota de negocio y una cuota de puestos de trabajo... ...y al final quien tendrá que coordinar todo eso serán los técnicos... ...la situación ahora mismo está prácticamente naciendo... ...ahí me parece que son tres empresarios... ...los que ya tienen sus instalaciones adaptadas a este tema... ...pero claro, un empresario lo normal es que ponga... ...este negocio donde es rentable... ...habrá muchos sitios donde no es rentable... ...y creo que ahí es donde aparece la Diputación... ...para hacer un tema social y que abarque a toda la provincia... ...sin la ayuda de la Diputación sería imposible. ...bueno, tenemos la suerte en Linares... ...en esta escuela de contar con uno de los másteres... ...que yo creo que son más prestigiosos y además no son los más prestigiosos... ...y los más ventajosos desde todos los puntos de vista... ...creo que es una de las mejores ofertas que hay a nivel andaluz... ...yo diría hasta nacional... ...relación calidad-precio... ...yo siempre digo, esto es un máster, precio low cost... ...pero contar con un elenco de 27 me parece, si no me equivoco... ...27 profesores, 50% propio de la universidad... ...50% que venimos de empresas a aportar nuestro granito de arena... ...a conocimientos, relaciones que son muy importantes para los alumnos... ...creo que es un lujo contar con este máster... ...el año pasado fue un éxito de contenido y de organización... ...y este año se ha repetido... ...incluso los profesores de este no hemos mejorado los contenidos... ...porque claro, no tenemos la experiencia de nuestros compañeros... ...y yo personalmente... ...detrás de cada asignatura hay un equipo de profesionales... ...en la asignatura de impacto ambiental... ...estamos concretamente cuatro personas... ...bueno, y realmente... ...se nos ocurrió que este podía ser... ...uno de los elementos diferenciadores dentro de... ...bueno, que había que organizar jornadas paralelas al máster... ...y entendemos que, bueno, de alguna forma... ...estamos hablando de entre uno y dos millones... ...perdón, uno y dos kilos de residuos que provienen de la demolición... ...la construcción... ...estamos hablando de que en España estamos produciendo actualmente... ...diariamente, diariamente en torno a 70 millones de kilos de residuos de este tipo... ...de los cuales un porcentaje muy alto viene de la infraestructura del transporte... ...eh, grandes movimientos de tierra, etcétera... ...y esos datos son, en horas bajas, muy bajas de la construcción... ...como todos sabemos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Houston tenemos un problema... ...es verdad que hay muchas universidades... ...y hay muchas administraciones que ya se pusieron en marcha hace mucho tiempo... ...esto no es nuevo... ...pero evidentemente hay que irse poniendo las pilas en esta materia... ...y esta jornada de hoy esperamos que sea un impulso, ¿vale? ...para que definitivamente, aunque ya se habían hecho cosas... ...se han abierto líneas de investigación, trabajo de investigación en la Universidad de Jaén... ...pero que sirva como impulso para, bueno, pues el reciclaje... ...este caso concreto hoy ha tocado los RCD... ...pero puede tocar a cualquier otro tema... ...el reciclaje sea una salida incluso de una línea... ...apertura de nuevas líneas de investigación incluso de fuentes de empleo. De acuerdo, bueno, pues a mí me gustaría trasladar como representante de la Diputación... ...estamos muy satisfechos por la iniciativa que se está llevando a cabo hoy... ...porque yo creo que es un ejemplo a seguir... ...que ante un problema medioambiental serio, importante... ...que todavía no se había afrontado de forma seria y contundente... ...hoy estén aquí representadas tantas instituciones y colaborando de forma activa. Tengo que agradecer a la Asociación de Canteros la colaboración con la Diputación... ...desde el primer momento para poner toda su sabiduría... ...y también todos los medios de las empresas que forman parte de la Asociación de Canteros... ...a disposición de ese plan que hemos impulsado por parte de la Diputación... ...que cuenta con un presupuesto de más de 5 millones de euros... ...para intentar resolver a nivel provincial el reciclaje de los residuos de la construcción... ...pero al igual pues también tengo que agradecer que se haya implicado la Universidad... ...porque también es un actor fundamental en este sentido. Los profesionales del futuro están hoy día aprendiendo y formándose aquí en la Universidad... ...y precisamente ante una problemática medioambiental... ...fíjense que lo que estamos haciendo es que surjan nuevos nichos de negocio... ...y nuevas oportunidades de empleo para los futuros profesionales de este ámbito. Desde la Diputación Provincial hace ya tiempo que nos implicamos de forma directa... ...en solucionar este problema, un problema donde la Diputación no tiene ninguna competencia... ...el reciclaje de los residuos de obra menor es competencia de los ayuntamientos... ...y la de obra mayor es directamente de los que producen el residuo... ...pero sin la intervención de la Diputación, sin la intervención de la Asociación de Canteros... ...sin la implicación también de las empresas privadas que están colaborando con la Diputación... ...sería imposible conseguir el objetivo que nos hemos propuesto... ...y el objetivo que nos hemos propuesto es que se solucione el reciclaje de los residuos... ...no solamente en aquellas zonas donde la actividad es rentable y pueda haber un empresario... ...que pueda realizar una inversión y sacarle rendimiento... ...sino que se produzca una solución a nivel de toda la provincia... ...y se produzca en unas condiciones de igualdad... ...y que a todos los vecinos y a todos los ciudadanos de la provincia de Jaén... ...pues le suponga aproximadamente el mismo coste cumplir con esta exigencia legal... ...que es una exigencia legal pero que también es invertir... ...en una política medioambiental para hacer más sostenible nuestro planeta... ...algo que debe preocuparnos y mucho y me consta que así es a todos los que están implicados en esta jornada.